El talento latino se hizo presente en EDC México. Él es Mosca, un DJ productor originario de Cali, Colombia, que desde temprana edad comenzó a hacer música electrónica. Hoy representa un gran orgullo para los latinos al ser apoyado constantemente por Tiesto, con quien ha sacado colaboraciones y recibido mucho apoyo para sus temas dentro de su label Musical Freedom. La energía y música de Mosca es muy única. Conversé con él dentro de EDC. Esta es su historia. Amigos de After Club, yo soy Terno Treviño. Hoy estamos en un behind the scenes desde EDC México 2020, que es la primera vez que ocurre tres días seguidos, lo cual nos tiene muy emocionados a todos. Y en esta ocasión, pues me ha permitido entrar aquí a... pues se vuelve como una casa, ¿no? Este espacio para un artista, que es el camerino. Y bueno, desde Colombia, Mosca está junto a mí. Hey, brothers, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amigo? No, no, agradecido por estar aquí ustedes conmigo, entrevistándome. Y no, pues aún sigo como sin palabras de lo que acaba de pasar. La verdad que yo le tengo mucho, mucho amor y mucho aprecio al crowd mexicano. No, y creo que ahorita es un gran momento. Digo, esto fue con tramo, porque queríamos hacerlo antes del escenario, pero la verdad nos salió mucho mejor, porque hemos visto la respuesta, ya lo verán también ahí en las tomas durante la entrevista. Le fue muy, muy bien a Mosca. Había mucha gente ya en el Circuit Grounds, que fue el escenario que te tocó esta vez estar ahí participando. Y me gustó mucho algo que hiciste un buen discurso de eco latino. Le dijiste a todos como apoyen mucho al talento latino, porque nos cuesta tres veces más a nosotros, los latinoamericanos, estar en este tipo de escenarios. Y pues, ¿por qué no nos platicas justo a ti cómo ha sido a ti lo que te ha costado llegar hoy a un EDC México? Que digo, este es uno de los muchos escenarios internacionales que te ha tocado ya. Bueno, para mí es un secreto de que la industria electrónica mundialmente está liderada por los europeos, los suecos, los holandeses y los americanos también están, llevan como la, llevan como el estandarte. Pero lentamente los latinos se han ido metiendo y han ido cogiendo respeto en todo este círculo. Pero ¿por qué nos cuesta tres veces más? ¿Por qué es tan duro? Porque por eso, porque no somos ni europeos, no somos ni americanos. Es como cuando un holandés quisiera venir aquí a México a hacer un cantante de banda. Le iría muy mal, porque aquí están los mejores. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros los latinos en la música electrónica. ¿Y cómo podemos lograr ser escuchados o que nos, como llamar la atención y que nos inviten a estos grandes escenarios con la música, con la música que producimos y siendo auténticos, siendo auténticos? Y para nadie es un secreto que ahora la música latina está mandándola para, en general, reggaetó. Sí, en todos lados. Y bueno, y sobre todo Colombia, porque ustedes tienen ahorita grandes nombres que están rompiéndola muy, muy fuerte en todos lados. Colombia está representando muy duro en todo el mundo, no solamente en el reggaetón, sino también en otros géneros. Y también en la electrónica. Estamos sacando muy buenos talentos. Gracias a Dios me está yendo muy bien a mí y la aceptación de la gente ha sido increíble. Claro. Oye, a ti en tu carrera, yo lo que he seguido ya desde hace varios años, porque la gente tiene que entender que si realmente no empezaste así el año pasado, ¿no? No fue una cosa de hace dos tampoco. Yo he visto cómo justo empezaste desde muy abajo, empezando en clubes, en fiestas y de pronto la inquietud de la producción misma también ha sido la que empezaste a hacer mashup, bootlegs y todo. A mí hay uno que me encanta, el de Calvin Harris de We Found Love, que es así, súper, súper atascado. Me gusta muchísimo ese bootleg o mashup como tal. Más de ocho años. Sí, pero es muy, muy bueno y tiene, o sea, mucha fuerza y sobre todo mucho sabor latino también dentro de... Así es. Que tal vez hoy muchos ya lo escuchen y dicen, ay, es obvio, pero en ese entonces pues no era como hoy, ¿no? Lo que has explicado. Exacto. Entonces tú obviamente durante esta carrera, pues entre que has mandado demos, de pronto ya colaboras con Tiesto, empezaste también con Remix a Tiesto y no nada más a él, o sea, has tenido muchos otros artistas también, Late Backlook está jalado a Tomorrowland, o sea, has tenido ya grandes experiencias, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti todo este viaje en tu carrera? Todo ha sido un trabajo paulatino, todo ha sido un proceso el cual me ha llevado a grandes escenarios y también ha sido, como te digo, por la música. Mi música es como mi carta de presentación. Claro. Y los dos grandes DJs como Major Lazer, Galantis, Late Backlook, Tiesto, que es como el que ahora me está apoyando full, escuchan mi música, deciden apoyarme, deciden invitarme a los toques, a los shows, a los grandes eventos y ha sido increíble, ha sido increíble, como tú lo dices. Yo no vengo del año pasado, no exploté del año pasado o hace dos años es que comencé a hacer música. Yo llevo más de 15 años como productor y nueve años como DJ profesional y ha sido un trabajo, ha sido un trabajo arduo. Pero con frutos. Desesperando y ha dado sus frutos. Y pues bueno, que haya podido poder tocar en este gran festival aquí en México es increíble para mí. Yo creo que, bueno, no sé si sabías, pero EDC como tal, EDC México no era tan abierto al sonido latino hace como tres años al menos y últimamente ya se empezó a ampliar más. Y mi pregunta va orientada hacia que, por ejemplo, hoy que estuviste acá en el escenario, metiste muchas canciones con mucho sabor latino y la gente fascinada, ¿no? O sea, tú pudiste ver que la respuesta era muy buena. Entonces, ¿cómo has preparado tú esta sesión para EDC México? Que obviamente es muy diferente, supongo, a un Tomorrowland o... La gente espera de un DJ que cuando toquen un festival de estos toque música arriba, EDM, kicks gordos y que se estallen los parlantes y que la gente quiera saltar. Yo quise cambiar el esquema un poco. Quise convertir el Circuit Grounds en un club, por decirlo así. Quise ser más groove, quise ser más latino, como le dices tú. Y se pueden dar cuenta, para los que tuvieron la oportunidad de escuchar el set, que toqué muchas cosas latinas. No quise seguir lo que muchos DJs siguen, la fórmula que siguen de tocar EDM. Simplemente quise representar a los latinos, quise tocar muchos sonidos autóctonos de Latinoamérica y nada, poner a bailar a la gente. No tanto saltar, sino bailar. Y sale satisfecho, obviamente, ¿no? Claro, ¿no? La respuesta de la gente fue increíble. Testeé un par de tracks nuevos y wow, la gente respondió muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eso me dejó muy feliz y nada, la verdad es que como te digo, acabo de tocar hace como una hora y todavía estoy como... Con el rush. Con el rush, o sea. Y aparte había muchos colombianos ahí en el público. Así es, había muchos, muchos colombianos. Qué gusto, ¿no? Se siente el apoyo. Eso es otra cosa. Donde tú vayas. Puedes ir a Rusia, a la Antártida, a donde sea tocar. Allá van a haber colombianos apoyándote. Sí, sí que siempre hay latinos en todos lados. Así es, están en todos lados. Es lo bueno, los hemos diversificado muy bien. Así es. Oye, en cuanto a música, digo, ahorita nos decías que justo tocaste dos canciones nuevas, pero ¿qué tienes preparado? Digo, 2020, me imagino, como has dicho bien, es un año muy interesante porque hay más apertura al sonido latino. Así es. Entonces me imagino que tienes ahí ya varias cartas listas. Se viene... Bueno, tú sabes que yo soy... Estoy firmado exclusivamente por musical freedom. Sí, el label de Tiesto. El label de Tiesto. Y se viene mucha música por musical freedom. Hoy tuve la oportunidad de testear un par y pues fue muy bueno. Pero la más bomba, bomba, bomba de este año es que se viene otra canción con una leyenda, con Tiesto. Ah, qué bueno. Antes del verano. Buenísimo. También es muy latina y les va a encantar. Estoy seguro que... No, o sea. No, y aparte, digo, la figura de Tiesto, digo, lo mencionamos mucho, pero solamente por todo lo que significa a Tiesto como tal a nivel mundial. Yo hace no mucho estuve platicando con él y me decía, pues es que a mí me interesa mucho saber qué está pasando en Latinoamérica porque, como bien dices, pues sí, he estado muy liderada toda la escena de los DJ por europeos, por estadounidenses, por gente de todas las partes del mundo. Y él me decía, pues es que no entiendo. Le digo, pues es que lo único que te falta realmente es saber hablar español. Porque si supieras hablar español pues entenderías tal vez más hacia dónde moverte, ¿no? Y él es demasiado querido por los latinos. Sí, sí, sí. Muchísimo. Y yo soy el único latino que está firmado por Music of Freedom y soy como el único DJ latino que él apoya mucho. Entonces yo soy como ese tipo de, no sé cómo decirlo. Yo soy como... Como la punta de lanza de la disquera. Exacto. Yo soy como la punta de lanza latina de la disquera y soy como el representante latino en su grupo, en su familia. Claro. De productores. Y tú sabes que él ha sacado grandes DJs a la fama como a Oliver Helden. Sí, o a Martin Garrix. O a Martin Garrix. Entonces él me está apoyando también mucho. Por eso él también se ha encantado mucho con mi estilo. Y bueno, ahora la nueva canción que vamos a sacar, te vas a dar cuentas. Viene con todo. Viene con todo. Es muy latina. Qué gusto, qué gusto. Y es increíble que él escuche estos sonidos y él se enamore. O sea, viendo un holandés que nunca ha escuchado un merengue, una salsa. Exacto, sí, sí, sí. O una canción autóctona o una cumbia de Colombia que escuche esas melodías y diga ¡Wow! Esto suena muy bien y quiera sacar una canción con eso. Claro. Oye, ¿qué tips le darías tú a los nuevos DJ y productores latinos que aspiran a tener una carrera como la que has llegado tú? Pues lo que siempre digo, hacer las cosas con pasión. No hacerlo por fama, no hacerlo por dinero. Y pienso que lo más importante es ser auténtico. Ser auténtico, ser único. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me han llevado a donde estoy ahora porque trato de ser, tener mi propio estilo. La gente puede darse cuenta de una canción de mosca cuando la escuchan. Y también como incorporar muchas cosas latinas en la música. Entonces, si tú eres latino, usa, usa lo que tienes alrededor. Claro, que es muchísimo. Que es un plus para ti. Claro, claro. Y nada, pasión, tres palabras, pasión, dedicación y perseverancia. Buenísimo. Disciplina. Disciplina. Es que esa es la clave, la clave, sí, sí, sí. Dicha disciplina. Eso es de mucha perseverancia. Oye, pues te agradecemos mucho el espacio y queremos cerrar con qué te ha parecido IDC México y qué quieres decirle también al público latino, porque ya no nada más son mexicanos, como has visto aquí en todo este festival. La verdad venía con muchas ansias, venía con mucha expectativa porque lo que me han dicho este festival es que es increíble. Y creo que las expectativas se quedan cortas a lo que en serio es este festival. Es increíble. Nada que envidiarle a los festivales más top del mundo. Y da a entender que los latinos tenemos mucho que dar. Tenemos mucho, 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 mucho que dar. Si es el inicio de una gran era, ¿no? Así es, así es. Y no, ahorita me iré a recorrer a los stage, a recorrer, a ver los artistas porque no tenía la oportunidad. Un Carl Cox al rato tal vez. Un Carl Cox, un Oliver Heldens, un The Oro. No, hay muchos, hay muchos muy buenos. Buenísimo. Así es. Hermano, te agradezco mucho la entrevista y estamos pendientes de tus redes sociales donde puedes ir la gente. Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como arroa Mosca House. Aquí lo vamos a poner también. Ajá, Mosca con K, House. En Instagram, bueno, ya les dije. Y mi música la pueden seguir en Soundcloud.com slash Mosca House, igualmente. Y en Spotify como Mosca. ¿Y si la gente te quiere mandar demos en Soundcloud o por donde te prefieres? Yo creo que la mejor forma de mandarme demos, y lo reviso mucho, es por el inbox de mi fanpage de Facebook. Buenísimo. No tengo correo aún, quiero sacarlo. Bueno, pero ahí si estás pendiente, está bien. Estoy pendiente, estoy pendiente. Va, buenísimo. Todos los nuevos talentos que me quieren mandar música, estoy abierto. Sí, que seguro hay muchísimos que están interesados en... Así es. Pues estábamos una vez más este espacio. Así es. Y pues estamos aquí con Mosca en EDC México 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!